El secretario de Movilidad del Ayuntamiento, Antonio Godoy González Vélez, consideró que la ciclovía de Morelia-Uruapilla está en un estado físico lamentable, por eso hace votos de que sea rehabilitada a la brevedad. En entrevista, el funcionario dijo que la ciclovía fue un esfuerzo que los ciclistas realizaron por 10 años. Sin embargo, el logro de que se edificara poco valió porque su estado físico actualmente es lamentable. Godoy González Vélez indicó que el Ayuntamiento de Morelia ayuda para que los usuarios tengan una mesa de trabajo con las autoridades estatales y de esta forma logran reestablecer la vialidad. Finalmente, el servidor público aseguró que para el municipio es importante que existan alternativas de movilidad y sobre todo vías que también puedan generar turismo en Morelia, ya que el deporte es parte de los atractivos de esta ciudad. Carla Yala, respuesta.